Buenas noches, damas y caballeros, gentiles amigos. Yo soy David Núñez, el original Mr. Cochero de Santiago, de la página cochero de santiago.com y el director del grupo canabalesco de Santiago de los caballeros en el estado de New Jersey, Los Andilleros de Santiago. Y estamos aquí con mi abuelo, el señor Luis Napoleón Núñez, que en la actualidad tiene 94 años de edad. Y estamos conversando con él acerca de los tiempos mozos en la ciudad hidalga, en su ciudad natal, Santiago de los caballeros, ya que mi abuelo fue cochero por más de 50 años y tiene mucho conocimiento acerca de la cultura de Santiago y todos los acontecimientos que ocurrieron en esas décadas en las cuales él vivió. Y estamos aquí compartiendo con papá. Polón, ¿cómo se siente en el día de hoy? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien, gracias. Ok. Papá, yo estaba hablando con usted acerca del carnaval. Usted fue uno de los pioneros de los cocheros allá en Santiago. ¿El qué? Que usted fue de los pioneros en los coches. Estamos hablando de los coches. Entonces, anteriormente, el carnaval de Santiago. ¿El carnaval? Sí. ¿Cómo se realizaba? ¿Qué es lo que estaba pasando en el carnaval antes? ¿En la década del 60, 50? Era muy famoso el carnaval de Santiago. Era muy famoso, coño. O sea, la gente se ponía a leer. Cuando había carnaval, veía a toda la gente, coño. Un rebudo de gente, coño. Podía atrás de beber los lechones y ver la vaina. Ok. Entonces, ¿en cuáles barrios? ¿Cuáles barrios se disfrutaban mucho? ¿En cuáles eran los barrios? Las joyas. Ajá. Y los pepines. Ok. Esos eran los dos que se esperaban problemosos con esos tiempos. Porque las joyas y los pepines vivían, coño. Que se ponían a la vaina y se mataban peleando. A los fuertazos, coño. Y la pedra. ¿Y cuál era la razón, papá? ¿Por qué peleaban? Ah, yo... Ellos peleaban por... Yo no sé, por... Porque uno era de un barrio y otro era de otro. Y parece que cuando se juntaban, peleaban a los fuertazos. Y a la botellazos, sí. A los fuertazos, con fuertes. Y se peleaban en piedra, carajo. Y se adelantaban las piedras, que eso no se entendía. Ok. No, no, claro. Allá, papá, de los hijos suyos, de los hijos suyos, ¿cuál se disfrazaban de lechón allá? ¿José? ¿De los hijos míos? Sí. Ahí había el Negrito y José. Negrito preparaba los disfraz, muy bonito. Y era José y el Negrito. Eran... Se veían de lechones. Y uno que había, un amigo, era Juan. También se le preparaban, eran esos tres. Juan el lechón, le decían Juan el lechón. Falleció, ¿verdad? Sí. De la calle a la muñeca. Y eso era muy divertido de antes. Sí, 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 claro. El carnaval. Ok. Papá, entonces, cuando usted era pequeño, usted se desarrolló en el barrio de Elegido, ¿verdad? ¿Eh? ¿Usted se crió en Elegido? Yo me crié en Elegido, sí. ¿Desde chiquito? Desde chiquito. Desde muy vecino, cuando yo tenía como dos, como cinco años. Me crié en Elegido ahí. Ahí mi papá tenía un terreno, tierra, tenía casa. Y ahí no criaba. Ahí yo porque me crié ahí, me crié a seis jóvenes ahí. En Elegido. Eso era un monte antes. Era como... ¿Eh? Elegido era como un monte antes. Sí, Juan. Un barrio. Como un barrio me elegí. Pero bien, o sea, bien antiguo, bien, 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 bien viejo. Sí. Oh, papá. Papá, una pregunta. Los coches en Santiago. ¿Cómo? Los coches. Que usted empezó a los coches muy joven. Los coches participaban en el carnaval de Santiago. Era una atracción principal, ¿verdad? Sí, sí. Eran los coches. Los coches eran los principales. Con eso era que se pasaba el tiempo con los coches. En todos los coches trabajando, coches trabajando en el carnaval. Eso era un... Todo esto, coño. Bueno, hasta 10, 20, 30 coches dando vueltas en el parque. Lleno, dándole vueltas a la gente. Eso se llenaba de gente detrás de los coches. Y pagaban la hora, coño. Y pagaban la hora, coño. A 10 dólares, a 10 pesos. Por montaje, para mandar ahí atrás de los dando vueltas. Sí, porque los coches tenían mucha demanda. Sí, que era el carnaval, coño. Cuando uno se ven en el carnaval, uno se ponía, coño. Se ganaba. Se ganaba. Porque a 10 pesos la hora, a 10 pesos de allá. 10 pesos, lo que pagaban allá era la hora a 2 pesos. Pero en el carnaval había que dar 10 dólares por unas horas. 10 pesos, dominicano. Y había gente que cogía 3 horas. Eran 30 pesos, y yo, coño. Y hasta 4 horas ocupaban la gente. Coño, pagaban bien. Wow, los tiempos. Yo pasaba un buen tiempo con eso. Con el carnaval venía. Yo pasaba un buen tiempo, coño. Sí, papá, bastantes. Unos tiempos hermosos. Le hace falta vivir eso. Ven acá, pero ya los coches ya no abundan allá. Sí, abundan algunos coches en el área monumental. Y sirven con... En el área del monumento. Sí, hay algunos coches son... En la ciudad no anda. No, no, ya no. Los coches están en el monumento de Santiago. En esas áreas, en el área monumental. Y, ¿sabes? Dan vuelta ahí a los turistas y a la persona aquí. Y eso no hay mucho, no hay mucho. No, no, no. Hay poco. Hay muy poco, papá, hay muy poco. ¿Eh? Hay muy pocos coches en Santiago ya. Ya se acaban. Caramba, ¿eh? Papá, ¿le hace falta esos momentos que usted vivió en los coches allá en Santiago? ¿Le hace falta...? ¿Me hace falta? Sí, 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 recuerda con... Bueno, ya, ya yo de eso me despedí. Ya yo no, ya no me hace falta, ya porque ya yo no pienso en eso, ya. Ya. Pero yo sé que eso era una diversión, los coches, cuando había carnaval, eso era una diversión, una alegría a la gente, coño. Bueno, papá, papá, hablando, volviendo al carnaval nuevamente, el carnaval popular. ¿Eh? ¿Habían personas, habían algunos lechones que usted recuerda con nombre específico, que usted recuerda que eran de los más famosos en ese entonces? Los lechones. Sí, ¿cuál es el nombre de algunos lechones de ese entonces? Que yo no me acuerdo. ¿Qué peleaban? Ah, no, lo que peleaban eran los maculla, eran de los pepines, maculla y leimano. Yo no sé cómo me llamaba el leimano. ¿Guarino? No, guarino era de los pepines también. Pero eran, de los pepines eran unos maculla, guarino, y el otro, yo no me recuerdo cómo él llamaba. Pero eso, eso era una inmensidad, una base se desgrasaban, y una base de la joya. Yo no sé cómo se juntaban, en mitad de la dreta de mayo, para arriba, una parte para arriba, otra parte para acá abajo. Eso era un, eso era un pleito, coño. Eso era un pleito del diablo. Daba la piedra, coño, a pedra, a puestazo. A las regiones yo una vez, yo viendo, que tenían que ir al cuartel, a ponerse, le ponían un número ahí, en la espalda. tenía que hacer un permiso para salir anteriormente antes para pasar a cualquier cosa el lechón en número tanto era una discusión un pleito cerrado había gente coño está con piedra y el problema muy bueno papá pero nada el tiempo es le da muchos buenos recuerdos ya los tiempos pasaron ya ya yo yo no me acuerdo ya no papá usted tiene buena memoria ya yo ni me acuerdo de eso tiempo pasa ya pues estamos hablando con mi abuelo el señor luis napoleón núñez cariñosamente polón reconocido cochero de la hidalga ciudad de santiago que por más de 50 años trabajó en los coches allá y siendo el sostén de la familia núñez gómez un hombre ilustre un hombre que dio todo por el todo por su familia y puso en adelante puso adelante la toda la familia hermano primo hijo y el señor polón ha sido un hombre muy trabajador porque nunca ha estado vinculado a ningún acto que no haya sido acorde con la con la con el desorden y con la cosa negativa bueno polón papá déle un saludo a la gente suya que lo sigue a través de del youtube y de todas las páginas déle un saludo a toda la gente santiago todos sus amigos a santo domingo sí que le mande saludos a su gente un saludo papá la gente los cocheros de la vieja guardia cual los cocheros de la vieja guardia cuando usted empezó los cocheros si los cocheros de antes de santiago adiós bendito pichardo lo cual como se llamaba si al principio en la década yo andaba jose filión jose filión bolvón siga este había ese que murió era muy famoso este no me recuerdo darío 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 era famoso darío santiago darío juanito pipí está en la joya juanito este mente mente también y de hito de hitos muchos han fallecido papá garabato 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 una vez me echaba los caballos y y era que me recogía los caballos yo tenía que ir atrasado semanas 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 para que me llevara los caballos y me lo tuviera me lo llevara de donde de donde lo buscaba de donde lo llevaba y lo buscaba a llevarlo a la finca y para traerlo para que yo trabajara y una vez fue fue una vez y se montó en un caballo en el caballo venía a traerlo para acá y viene y y cogió cuando venía la vez por ahí por el play y y y y